Conducta Humana Gladys en éxito Hoy con la doctora Mercedes Schnella, quien tenemos los días martes, siempre hace ya bastante tiempo, médico especializada en Conducta Humana, en programación neurolingüística e hipnosis en el segmento Conducta Humana con la doctora Mercedes Schnella. Vamos a hablar del tema de la sexualidad, de qué define nuestra sexualidad, nuestro género e identidad y cómo fomentamos la inclusión a personas con orientación sexual distinta a la de uno. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Muy bien, Gladys. Gracias. Muchísimas gracias. Esta conversación es un poco más teórica que lo que siempre es, pero creo que es muy importante. Y sobre todo, doctora, porque hay quienes consideran que no, que eso es parte de una patología, una enfermedad, que eso es moda, que no es que se nace, sino que se hace. Entonces se tendrá a, bueno, lamentablemente no, a cuestionar a quienes tienen una orientación sexual distinta a, por ejemplo, lo de heterosexuales. Entonces, bueno, es muy complejo el tema. Se han hecho campañas además para generar conciencia. Hay una ahorita que es polémica, la de Calvin Klein, que hemos visto. Y bueno, el otro día casualmente leí una frase de Héctor Manrique que me gustó mucho porque decía yo no tengo amigos homosexuales, yo no tengo amigos trans, yo tengo amigos. Exactamente, así es. Así es. Yo digo siempre, yo no ando con un letrero diciendo soy heterosexual. Para nada. Así es. A mí nadie me pregunta, mira, ¿tú eres heterosexual o no? Absolutamente no. Además hay que ser una falta de respeto dentro de si soy heterosexual. Y los que somos heterosexuales, si nos preguntan eso, me imagino que pensaremos que qué les pasa. Si no hay por qué preguntarlo, eso es una cosa totalmente personal. Yo paro de lo mismo, doctora. De hecho, también le interrumpo porque como periodista le toca entrevistar a muchísimas personas que, bueno, de repente pueden tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, pueden ser homosexuales. Y yo me reservo esa pregunta porque considero que eso no debe ser noticia. A mí no me están preguntando tampoco cuál es mi orientación sexual y no tiene por qué ser. Se supone que es el momento que ya tú decides ser tolerante y no ser, o sea, definitivamente no estás dentro del grupo de los homofóbicos. Eso no debería ni plantearse, al menos que la persona tenga una campaña con la que quieras generar conciencia. Eso ya es el punto, pero si no, ¿por qué tiene que ser tema eso? A mí lo que la persona quiera, tú no tienes por qué plantearlo porque eso es parte de su vida. Eso no es contigo, eso es parte de su vida. Y él tiene tantos derechos y deberes como tengo yo, como tienes tú. Exactamente lo mismo. Que nos gusten o no, eso es otro cantar. Eso es otro cantar distinto. Pero la realidad es que la gente se clasifica, los humanos nos clasificamos por sexo, nos clasificamos por género, nos clasificamos por identidad. Eso no hay manera de hacerlo distinto. Y la diferencia es que antes, simple y llanamente, o eras heterosexual o eras heterosexual. Y hoy en día se ha abierto una cantidad de variantes porque la gente no es heterosexual toda. Esa es la realidad. Ni tampoco es homosexual toda. Pero es que antes ni siquiera, doctora, es que o eras o eras, pero era a la fuerza. A la fuerza, por eso. Tenía un programa de la semana pasada que comentaba también uno de mis invitados, justamente como historiador decía que la iglesia fue un poco la que vino a poner el otro sola palabra orden a lo que era el comportamiento humano, social, en la época, por ejemplo, de los griegos, los romanos, etcétera, donde había todo tipo de manifestaciones entre el punto de vista sexual. Pero, ¿eso hasta qué punto es orden o simplemente obligó a la sociedad a esconderse? Mira, yo creo, por lo que yo he conocido, he conocido muchísima gente por razones personales y por razones de trabajo. Yo creo que la gente simplemente se esconde. Y lo que es más triste, todavía se esconden. Y entonces yo he visto cosas terroríficas. Hijos que no le dicen a los padres. Porque mi papá me va a votar. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo que tú quieres a tu hijo si es heterosexual, pero no si es homosexual? ¿De dónde sale eso? Es terrible, Gladys. Es terrible porque, si bien es verdad que el sexo se define por características biológicas, o sea, tú naces con cuerpo de mujer, con cuerpo de hembra, físicamente. Hay diferencias. ¿Por qué? Porque tienes cromosomas, porque tienes gónadas, porque tienes partes generales. Es clarísimo quién es varón y quién es hembra en ese sentido. Y por eso no es ni siquiera varón y hembra. Es macho y hembra tal cual cualquier animal. Tal cual. Entonces tú dices, bueno, yo tengo un condicionamiento al amor por mi hijo. Yo lo quiero si él es una persona que corresponde su conducta al sexo físico que tiene. Eso no puede ser, Gladys. Eso no puede ser. El dolor de esos muchachos, tú no tienes idea lo que es. Es una cosa espantosa. Que se la cuentan entonces a una persona como yo y que tú sabes que no puedes ni repetirlo ni decirlo. Después aparece la mamá o el papá o uno de los dos que es más tolerante. Entonces aquello es un desastre familiar por una cosa que no tiene nada de importancia. Porque de verdad... Bueno, pero yo no pienso que eso es contra natura. No, pero es que lo ven malo. Que Dios hizo hombre y mujer y entonces que eso no puede ser, que eso es una aberración. Entonces yo quisiera que nos argumentara incluso desde el punto de vista científico para ver si finalmente... Bueno, yo no creo que finalmente puede ser un tema que va a seguir todavía existiendo y algunos no entendiendo. Pero el punto es que, bueno, ¿por qué algunos tienen una orientación sexual distinta? Ok, fíjate. Tú tienes el sexo cromosómico. El que los cromosomas dicen que tú eres varón o hembra. O sea, XX o XY. Eso viene ya en tu cuerpo. Eso no es de ninguna cosa rara. Después tienes un sexo genital. Entonces tú tienes que los genitales externos e internos son de varón o son de hembra. Y después tienes las hormonas de varón o de hembra. En esas tres cosas incluso puede haber variantes. Entonces que no me digan que no existe, que la iglesia... No, no, no. Yo soy católica y bien en ese sentido soy bastante seria, pues, digámoslo. Pero que no me digan que no existen cambios. Por supuesto que hay cambios genéticos y a veces tú tienes la trisomía. Eso es normal en medicina. Tú dices, ah, no es que es una trisomía. Tienes dos X o una X y dos Y. Y entonces tú dices, ah, bueno, sí, por eso es un intermedio. Y es un intermedio desde el punto de vista físico. Entonces nos estamos hablando de que son cosas malas o son contranaturas, como dijiste tú ahora, que a mí me aterran esos nombres. Pero de verdad que la gente lo dice. Pero lo usa. Por eso lo uso, porque la gente lo dice. Sí, precisamente. Por eso es que hay que usarlo para que uno se le quite la loquera, porque es una loquera, pues, pero después tú tienes todo un concepto sociocultural, es decir, y vamos a ponernos en nosotros mismos, en mí misma, ¿ok? El concepto sociocultural original de mi abuela, tal vez, o de mi gatarabuela, era una cosa que me dijo un hombre un día, me iba muriendo de la rabia. Las mujeres están hechas para parir y arreglar la casa. Eso era cultural, eso era cultural. Y así aprendíamos a ser mujeres, era terrible. Ya en mi generación, gracias a Dios, nos liberamos. Y dijimos, no, 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 por ahí no es la cosa. Nosotros somos profesionales y somos iguales a los hombres. Nos ha costado muchísimo ser iguales a los hombres, porque culturalmente la mujer y el hombre hacen roles diferentes. Entonces, el género, cuando hablamos de género, el género es cultural. Porque te enseñan a los papeles que cumple una mujer. Hoy en día, gracias a Dios, y tú lo ves en Europa, lo ves en muchas partes, los hombres ya cocinan, los hombres le dan su comida a sus niñitos, porque económicamente, hombre y mujer están empezando a trabajar los dos. Entonces, es a quien le toque los roles. Y eso no hace que porque usen el rol que teóricamente es de una mujer, tengan problemas. Entonces, fíjate que el género, que es por el rol social que tú aprendiste a hacer, es cuando lo aprendes a hacer en etapas de crecimiento y de conocimiento tuyo. Porque cuando eres adulto y cambias tus roles, no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que pasaba? Que se consideraba que uno nace mujer o nace hombre. Y por lo tanto, tenía que hacer ciertas tareas de mujer o de hombre. Se aprendía en ese momento a ser mujer y hombre. Hoy en día, gracias a esta apertura, ya no se aprende a ser mujer o hombre. Son cosas que hacen los varones porque son más fuertes y las hembras porque son más débiles y nos encanta que nos controlen y nos mimen. Nos encanta la mimosidad. Ay, ay, yo no puedo, cárgamelo. Pero verdaderamente, las mujeres también podemos, ¿ok? Entonces, socialmente, estás determinando un deber para cada género. Y por eso es que está toda la efervescencia. Porque al que no cumple su rol, se le saca y se le cuestiona. Y se le cuestiona y se le dice que no, tú no puedes caminar así, tú no puedes hacer así, tú no puedes jugar carrito, tú no puedes. ¿Cuántas veces me dijeron a mí, gracias a Dios, en mi casa éramos bien liberales, que no puedes jugar carrito fútbol? ¿Tú te imaginas la tristeza que debe ser que tú dejas a tus hermanos jugando fútbol y tú no puedes entrar? No, chica, por los roles. Entonces, doctora, la tengo que interrumpir porque ya me dicen que se nos acabó el tiempo, cosa que lamento. Pero esto va a ser parte de un seriado porque yo creo que hay que trabajarlo y con muchos detalles, con detenimiento. Hemos abordado hoy recién como una especie de introducción. Hemos hecho una introducción al tema. Pero, doctora, hay varias aristas que quisiera abordar en el seriado. Uno, por ejemplo, es un tema justamente sociocultural, en el que incluso tengo amigos, por ejemplo, que son homosexuales y hay uno de ellos que me comentó recientemente, me dijo, yo prefiero que mi hija sea heterosexual, que ella defina su orientación sexual hacia la heterosexualidad porque sé lo difícil que es socialmente vivir con esta orientación, por ejemplo, como homosexual, siendo gay. Es lo que te decía yo del horror, ¿qué es eso? Exacto. Entonces, él me decía, no quiero que ella pase por lo que he pasado yo. Y es lamentable, ¿no? Porque se supone que debe haber un respeto y tolerancia. Entonces, eso lo voy a dejar como punto importante a desarrollar. Porque además esas personas que tienen una orientación sexual distinta, muchas veces expresan y dicen, si yo hubiese escogido a lo mejor, me hubiesen dado a escoger, pues socialmente me hubiese preferido ser heterosexual, lo que todo el mundo acepta, porque me hubiese ahorrado muchos problemas y rechazo. Es que lo habitual generalmente es heterosexual, Gladys. Lo más común y lo habitual es heterosexual. Y se ha convertido en un problema el ser homosexual porque lo han enfocado. Pero si tú no lo enfocas, tú recuerdas hace unos años lo que era ser gay. Era terrorífico. Nadie quería un gay pobrecito. Era terrorífico. Sí, claro. Y entonces poco a poco se fue haciendo parte de nuestra sociedad. ¿Cuál es el problema? Ahí voy a plantear otra cosita que quiero desarrollar en otro programa también. Esto, por ejemplo, este movimiento MAP, donde están impulsando que se legalicen las relaciones entre adultos y niños o adolescentes. Una cosa insólita. Incluso entre hermanos. Ya eso es otra historia. Que algunos están dentro de su, digamos, cuestionamiento a la orientación sexual distinta a la suya. Ya incluso están mezclando una cosa con la otra y nada tiene que ver. Nada que ver. Entonces, exacto. Ya estamos hablando de otra historia que también quisiera abordar en próximos programas. Pero para cerrar. Y en 30 segundos, digamos, la idea final de esta primera parte. La idea final de esta primera parte, Claudia, yo la voy a poner en una frase que no es directamente de lo que estamos hablando. Pero lo primero en el mundo es el respeto al otro. El otro es distinto. Somos diferentes. No somos iguales. No tenemos el mismo color de piel. No tenemos el mismo color de ojo. Y nos respetamos. ¿Por qué no respetar? El respeto y la conmiseración por el dolor del otro es para mí un principio fundamental. Cuando yo te respeto y tú me respetas a mí, podemos vivir perfectamente bien siendo de partidos políticos distintos, sexos diferentes, que tú eres, que tú eres, uno es homosexual y el otro no. Absolutamente se puede aceptar todo. Y no es aceptar porque yo digo que lo voy a aceptar. No. Es que somos iguales. No necesito aceptar. Somos iguales. Tenemos habilidades y capacidades. Somos humanos. Y tenemos normas de conducta particulares. Hay cosas que no se pueden hacer, que es la que yo acabo de mencionar. En patologías, en patologías, en cosas muy, ya, bueno, enmarcadas en lo que consideran algunos aberraciones. Y ya eso lo abordaremos también para que se entiende y se establezcan las diferencias. Gracias, doctora, una vez más. Un millón, Gladys. Bueno, me toca despedir la primera parte, la primera hora de Gladys en éxito, pero todavía queda una segunda parte. Así que los invito a que se queden. En breve volveremos. Gracias.